Bueno chicos ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el Buri, nos quedan las 10 horas restantes del mercado de traspasos, en principio no iba a fichar a nadie, pero he encontrado ciertos jugadores que quizá podrían ser interesantes para traerlos cedidos, ojo cedidos, hay que ahorrar dinero, hay que hacer que el Buri pues vaya teniendo presupuesto y demás, por lo tanto hay que pensar muy bien como gastamos el dinero y hacer las cosas con cabeza. Un jugador que me habéis insistido mucho es Darwin Machís, pero el valor lógicamente es excesivo y una cesión el Granada pues lógicamente no va a intentar, así que Darwin Machís no se puede, al igual que Peñaranda también es inviable. Podríamos buscar las cesiones o de Barnier o de Armini para espabilar un poquito también a Osilaya, pero Barnier por ejemplo no va a negociar y Armini imagino que tampoco, o si, Nicolo Armini sí que lo podríamos traer, central italiano de 20 años de la Lacho, ya sabéis que tenemos ahí de presidente a David Moscardelli, jugador veterano, bueno ahora presidente del Buri italiano, y nos hace ahí un poquito pues el apaño y nos ayuda a encontrar jugadores interesantes italianos, por lo tanto vamos a buscar la cesión de Armini para que Osilaya empiece a espabilar porque lleva unos partidos que le está costando mucho y ese no es el nivel que esperábamos de él. Vamos a ver si conseguimos bajar el sueldo lo máximo posible, vamos a poner 40-60, a ver si acepta, acepta, perfecto, ahora solo falta que Armini quiera venir. A ver que nos llegan 3 notificaciones, no tengo ni idea, a ver si la cesión de Armini, efectivamente Armini viene cedido esta temporada por el Lacho, así que lo tendremos de central en el equipo y tenemos oferta de traspaso por Crookside y por Jordan Murtin que sigue sin venderse, nos llegó una oferta muy buena, lo negociamos pero no acepta, entonces vamos a volver a negociar ahora con quién es, porque hemos negociado con 3 equipos ya, con el Minnesota, con el Citadela y con, ahora toca Royal Excell Muscron, equipo de Bélgica si no recuerdo mal. Vamos a ver, 830.000 me parece muy poco, así que 1.500.000, empezamos por ahí y de ahí vamos hablando. A ver, 830 y una cláusula que, pero que dices, pero que dices, pero que dices, quitar cláusula, proponer dinero, 1.500.000, bájate del burro o te vas conforme has venido, te vas a Bélgica, hasta luego. Y la oferta de traspaso por Crookside del Levanse, equipo francés, la vamos a aceptar directamente, o sea, es un jugador que no va a contar con minutos y es dinero que nos llevamos y salario que nos ahorramos. Pues Armini, que ya lo tenemos aquí, no es muy rápido, pero bueno, tiene aceleración 71, que eso me sirve, agilidad 56 y luego velocidad 65. Es un poquito, digamos, tronco, pero tiene aceleración que es importante y luego aparte, pues es buen central, aparte, jovencito también, de 20 añitos y podría jugar de titular. Tenemos ahí a Osilaya, pero es que Osilaya puede jugar, me acabo de dar cuenta, no me había enterado, que puede jugar también del lateral derecho. Por lo tanto, quizá podría ser buena opción tener a Osilaya del lateral derecho, un jugador de 28 años con mucha experiencia y poner a Armini de titular. Vamos a probar con eso de todas formas, pero vamos, iremos viendo. Vamos a probar también la cesión de Luigi Alberto Mineso, portero, para tener un portero suplente de ciertas garantías, mejor que el Lonergan, porque ya sabéis que Mason Harris está empezando a ir con la selección y, por lo tanto, necesitamos ahí un portero, entre comillas, que sea de garantías. Este es el regen de Buffon, italiano también, gracias a Moscardelli podemos tener cierto contacto con jugadores italianos y con las ligas italianas. En su día nos aceptó la Roma, pero Luigi Alberto Mineso no quiso venir. Pero bueno, vamos a intentar volver a traérnoslo, o bueno, a intentar la cesión, mejor dicho, otra vez. Vamos a poner 50-50, tiene un salario muy bajo. Vamos a ver, ¿te puedes bajar del burro, por favor? O sea, ¿qué te está pasando? 55-45. Gracias. A ver, nos llega notificación, a ver si Mineso ha aceptado o no. Yo creo que no. Oh, sí, ha aceptado. Tenemos a Mineso, tenemos a Mineso, ya tenemos portero suplente de ciertas garantías. No sé la media que tendrá, pero tendrá más que el Lonergan seguro, o sea, seguro, efectivamente. 70 de media, portero de 19 añitos italiano. Ahora sí, ya tenemos un portero asequible y de garantías para cubrir la baja de Mason Harris cuando vaya con la selección inglesa, que ya no sé ahora mismo cómo estarán los porteros ingleses, pero Mason Harris tiene que estar ya siendo uno de los mejores porteros ingleses, ¿eh? Ojo al dato. Otra cosa que voy a intentar va a ser vender o intentarlo, a ver qué ofertas nos llegan a Charles Evans. ¿Por qué? Diréis, pues porque no me está gustando. No me está gustando nada, sé que es muy buen jugador, sé que es canterano, sé que puede hacerlo increíblemente bien, pero a mí no me está convenciendo. Lo poco que está jugando no lo está haciendo como a mí me gustaría. Por lo tanto, necesitamos ese dinero para no tener ahí, pues, 4 millones de jugador tirados en el banquillo. A ver, nos llega notificación, oferta de traspaso del Girona por Charles Evans, 4 millones 100 mil. Y vamos a pedirle más, que el Girona, el Girona es un equipo que tiene dinerito, ¿eh? El Girona puede permitirse un poquito más. Vamos a ver, vamos a pedirle 5 millones y medio. No sé si igual me estoy pasando un poco, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que podría llegar a aceptar incluso. Así que vamos a verlo, 5 millones y medio, 4 millones, otra vez. Has vuelto a poner el mismo precio, por favor. Vamos a negociar un poquito, 5 millones. Yo creo que 5 millones está muy bien por un Charles de 18 años que no va a jugar. 4,800, ahí está subiendo. Mira, le vamos a proponer 4,800 y una cláusula del 5%. Nunca he probado esto, pero por si acaso lo vamos a probar. A ver qué dice. Bueno, 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 te estás viniendo, te estás viniendo muy arriba, ¿eh? Quitamos la cláusula y volvemos a subir a 5 millones. Igual se enfada, ¿eh? Es probable, podría darse el caso de que acabe enfadándose. Acepta, perfecto. Pues Charles Evans en principio puede salir al Girona. Nos llega la notificación, imagino que se habrá vendido y queda solo una hora restante. Esto es un problema. También se ha vendido Cruxey, que no lo he enseñado, pero bueno, 90.000 euros tampoco viene para mucho. Charles Evans vendido al Girona, solo nos queda una hora. Estamos jugando ahí un poquito con el tiempo. Como veis, el presupuesto ha subido bastante. Tenemos ahora 7.046.000 euros de presupuesto salarial. Es bastante para un equipo como el Girona. Y deberíamos de plantearnos si fichamos a alguien o no. Yo creo que ficharlo no sería lo mejor. Yo creo que habría que aguantar el dinero por si acaso luego en el siguiente mercado tenemos alguna baja muy importante o lo que sea y necesitamos dinero para fichar o para traer cedidos. Por lo tanto, creo que podríamos buscar la cesión de alguien, pero tiene que ser alguien que no sea titular. Pues después de estar mucho rato pensándolo, porque solo queda una hora, hay que elegir bien. Creo que Michael Olisse puede ser buena incorporación. Yo había pensado en traerlo cedido, pero claro, el problema, aparte de que no creo que el negocio haya una cesión ahora, el problema va a ser que queda una hora. Entonces no sé si llegaría a tiempo para quedarse en el equipo o se iría para el mercado siguiente, el mercado de invierno. Bueno, entonces, ante la duda, vamos a comprarlo, cuesta muy poquito y es un jugador con las mismas características prácticamente que Charles Evans, pero con velocidad. Por lo tanto, creo que puede ser buena opción. Vamos a ofrecerle un poquito menos de su valor. Vamos a ponerle unos 700, a ver qué dicen, a ver si nos enfadan. 2.200.000. Vale, vamos a subir ahora nosotros. Uy, 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 por favor, por favor. 1.900.000, que es el valor que tiene, a ver si así acepta. Es buena oferta, perfecto. Podemos negociar con Michael Olisse, que ya digo, tiene buena pinta, en principio tiene buena pinta. A ver, Michael, vas a ser, la relevancia va a ser rotación. Yo creo que rotación está bien, efectivamente, rotación acepta. Tiene 19 añitos, vamos a ponerle 4 años de contrato. Acepta también, perfecto. No quieren cláusula, nosotros tampoco, eso nos viene muy bien, como siempre. Y vamos a ver el salario. Nos ofrece 3.200, una prima, no sé cuánto, goles, tal, tal, tal. Vale, lo que podemos hacer, lo que podemos hacer es para mantener ese salario quizá más bajo, podemos quitar la prima por contrato, ponerle aquí 3.500 de salario, y mantenerle lo de los goles, porque eso es muy improbable, que marque 5 goles Michael Olisse cuando va a ser suplente. O sea que es difícil. Efectivamente, tenemos a Michael Olisse, última incorporación para el Buri. Pues ahora sí, avanzamos lo que queda, que es una hora solo. Y bueno, pues ya está, ya tenemos la plantilla que va a jugar durante toda la primera temporada, por así decirlo. Nos llega la actualización mensual del ojeador, vamos a ver qué nos ha traído. Morgan Moore, no me interesa. Ed Phillips, tampoco. Rhys Harris, tampoco. Jonathan Murphy, ojo al peinado que lleva. Ojo al peinado que lleva y tiene buena pinta, lo vamos a fichar. Dominic Richardson también, tiene buena pinta. Y Jordan Evans, lo siento. Uy, no, 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 ya empezamos, ya empezamos con los fallos. Le das a la flechita y la flechita no se mueve. A ver, yo siento haberte creado expectativas altas, pero lo siento, estás fuera. Vamos a ver, Jonathan Murphy, 17 añitos, 53 de media. Tiene bastante agilidad, equilibrio y bueno, pues lo demás está bastante bajo, pero bueno, se puede mejorar. Y Dominic Richardson de 52 de media, con el mismo potencial creo, prácticamente. Un poquito más inclusive. Tiene el ritmo bastante aceptable y tiene pinta de que tendrá calidad, ¿no? O tampoco, tampoco, no sé, no tiene muy buena pinta tampoco, la verdad, no nos vamos a engañar. Nos llega también la actualización mensual del otro ojeador que estaba en Venezuela, Bruno Mansilla. No, tiene muy buena pinta. Ojo Luis Abeledo. Ojo a Luis Abeledo, 81,94 de potencial. Pierna izquierda, lo vamos a fichar, sí o sí. Y Carlos Correa, porterito, te quedas fuera. Ahora vamos a ver a este canterano venezolano que puede ser muy, muy bueno, ¿eh? Luis Abeledo, ahí veis, general, 54 de media, 15 añitos, medio centro defensivo. Ojo que puede ser un recambio muy importante por Matthew Drabel. Y bueno, agilidad 74. Vemos por ahí que la velocidad, el equilibrio, la visión está bastante bien. Luego, fijaos que está bastante, bastante completo. Ojo al canterano venezolano que podría ser increíble. Pues a ver, ya estamos en el menú del partido. Armini creo que tiene que debutar. Creo que es buena señal, sería buena señal, mejor dicho, que debute ahora. Así que lo vamos a hacer. Vamos a meter a Toby Morris por Osilaya. Creo que se lo ha ganado, así que vamos a hacerlo. Metemos a Osilaya en el banquillo. Como Osilaya realmente nos ha salido gratis, porque nos ha salido gratis, porque el fichaje fue totalmente gratuito, pues lo vamos a mantener así. Toby Morris entra de titular. Tenemos ahí a Girwood Drabel, Michael Olise, que estará también en el banquillo. Junto a Oliver Baker, canterano que tiene muy buena pinta, al igual que todos los canteranos del Buri. Vamos a jugar con esta alineación. Nos enfrentamos al Peterborough, equipo del que viene Ricky J. Jones, la obsesión del míster. En definitiva, vamos para allá. Comienza el partido, partido fuera de casa. Así que ya sabéis, la prioridad es buscar puntuar, buscar el empate. Si conseguimos ganar, lógicamente, pues mucho mejor. Pero necesitamos puntuar fuera de casa. Siempre es importante, cuidado la primera llegada, madre mía. A ver ahí, el portero. Bueno, Mineso, que tiene que despejar la córner. Primera llegada del Peterborough, un poquito absurda. Pero repito, necesitamos sí o sí puntuar todos los partidos de fuera de casa. A ver, Ronan Curtis, que esta temporada ha empezado un poquito raro. Está todavía tanteando el terreno. Bien Brewster, se mete dentro del área. Puede tocar con Martinelli, el balón para Martinelli. Con la izquierda de primeras, bastante difícil, pero por lo menos hemos tenido ya la primera llegada. Balón para Martinelli, a ver si podemos hacer aquí una contra Martinelli. Tocando con Brewster. Brewster de nuevo con Martinelli. Ojo a la contra Martinelli, que se puede quedar solo delante del portero. Martinelli, que puede poner el primero, consigue llegar la defensa. Increíble la mala suerte que estamos teniendo de cara a portería. Si no es Brewster que le da el palo, es Martinelli que justo cuando llega le quitan el balón. Ojo aquí, Cook, que la sube tocando con O'Hara. No me está gustando nada en absoluto este partido. Estamos bastante mal. Bien Drabel ahora recuperando, metiendo el pie. Estamos jugando muy, muy mal. Y el Peterborough está dominando por completo. Martinelli que busca la velocidad de Olise. Ahí está. Olise, primer balón que toca con la camiseta del Bully. Olise que se va muy bien por velocidad. Tocando con Martinelli. Martinelli puede tocar atrás el pase. Pim, que consigue cortar. Podría haber sido el gol contra su ex equipo de Rick y Jake Jones. Pero vuelve a tapar el portero. Balón para Cook. Cuidado aquí. Oh no, que le puede pegar el pase. Mineso. Mineso acaba de salvar. Mineso acaba de salvar posiblemente el partido. Increíble la parada del portero de 19 años italiano. Que está cedido ahora mismo en el Bully. Increíble lo que acaba de salvar, de verdad. Girbult puede hacer mucho daño. Puede ser la última. Girbult que sigue corriendo. Atención a Girbult. Madre mía, cuidado que el Terroban Girbult aguantando bien. Balón para Ronan Curtis. Ronan Curtis que la recibe. Recibe el balón Ronan Curtis que puede buscar el tiro. Ronan Curtis que no encuentra la portería. El balón para ellos. Bien, travel ahora. Ojo que podemos tener una. No es falta, no es falta. No es falta, pero se toca el balón. Increíble. Increíble. Otro empate. Otro empate. O sea, no sé qué está pasando, pero es imposible ganar. O sea, no hay manera de que ganemos un partido. Bafemi, que Bafemi no han tocado el balón desde que ha salido. Final del partido 0-0. Por lo menos hemos puntuado. Hemos dicho que teníamos que puntuar. Hemos conseguido puntuar. Pero lamentable la imagen que hemos dado en ataque porque no hemos generado prácticamente nada. Pues tenemos partido ahora frente al Leeds United. Necesitamos gol. O sea, ya sí o sí obligatorio. Necesitamos ganar y necesitamos sobre todo marcar. Es que no marcamos goles. No sé qué está pasando. Metemos de nuevo a Mason Harris de portero titular que ya ha vuelto de su partido con la selección inglesa. Y a ver qué tal se nos da este partido. No voy a hacer ningún cambio porque es que no tengo cambios que hacer realmente. Mantenemos ahí a Ozilaya de lateral derecho. Vamos a probarlo a ver qué tal lo hace. En definitiva, jugamos fuera de casa. Importante puntuar. Vamos para allá. Comienza el partido frente al Leeds United. Repito, importante, lógicamente, como siempre, puntuar. Pero necesitamos marcar goles. O sea, aunque empatemos 3-3, me da lo mismo. Pero necesitamos marcar goles porque esto puede ser un problema. Y la temporada pasada ya lo acusamos ese problema. Estuvimos mucho en los puestos de defenso o tanteando, lo mejor dicho. Y era por eso, porque no marcábamos goles. No había forma de marcar. Necesitamos que los delanteros espabilen. Y aunque tengamos pocas ocasiones, pues que por lo menos las marquen. Se consigue ir Ronan Curtis. Podemos tenerla aquí. Puede tenerla aquí el chaval Ronan Curtis. Recorta hacia su pierna. Buena Ronan Curtis que le pega el tiro malísimo. A las manos de Kiko Casilla. Bien, Brewster ahí metiendo el pie. Girbud. Tocando con Brewster. Puede ver muy bien la incorporación de Martinelli. Martinelli que le puede pegar con la pierna izquierda. De nuevo al medio. A las manos de Kiko Casilla. Por lo menos estamos tirando. Cuidado con esta falta que va a pegarle Phillips. No creo que se atreva a tirar, pero cosas más raras hemos visto. Efectivamente se atreve a tirar Mason Harris a corner. Madre mía. Volviendo atrás para De Vox. Perseguido por Izan Mason que consigue recuperar el balón para Martinelli. A ver si podemos hacer aquí una contra. Brewster que se la queda. Brewster que ve a Martinelli. Ojo a Martinelli que se va a quedar solo frente al portero. Martinelli que podría marcar Martinelli. Kiko Casilla que vuelve a salvar increíble la mala suerte que estamos teniendo arriba. Pues primera parte que está a punto de acabar. Dominada por completo por el Buri. El Leeds United que no ha hecho absolutamente nada. Pero nosotros que seguimos igual. Seguimos sin marcar goles. Bien. Girbud de nuevo recuperando. Parece que la segunda parte va a ser exactamente igual que la primera. Dominando por completo el Buri. Ozilaya. El pase buenísimo para Izan Mason que la puede poner al segundo. El balón buenísimo. Brewster. Brewster. Gol. Brewster. Gol. Ahora sí consigue encontrarse con el gol. El Buri. Gol de Brewster. El delantero de 21 años cedido por el Liverpool. Buena jugada. Lo estaba mereciendo el Buri. Que no paraba de atacar. Buena recuperación de Ozilaya. El pase a Izan Mason. Buenísimo. El centro. Perfecto. Y el remate de Brewster. Impecable. Kiko Casilla. Ahí no podía hacer mucho más. Se adelanta el Buri en el marcador. Aunque sufriendo demasiado. Ojo a la réplica. Medeta. Sackleton tocando a la banda. Para The Vogue. The Vogue de nuevo con Sackleton dentro del área. Cuidado aquí. Peligro. Bien ahora Armini. Que se anticipa y saca el balón con mucha calidad. Izan Mason. Balón para Drabel. Puede devolver para Martinelli. Tocado con Izan Mason. Que se incorpora de nuevo al ataque. Menuda carrera que se está pegando ahora. El canterano. Izan Mason que toca área. Izan Mason tocando con Brewster. De primeras gol. Segundo gol de Brewster. Que madre mía. De verdad. O sea. No marcábamos goles. Y de repente marcamos dos. De exactamente igual. O sea. Izan Mason la pasa. Brewster remata. Y gol. Increíble. Segundo del Buri. Que repito. Está mereciendo ganar el partido. Con total tranquilidad. O sea. Es que. Esto es lo que deberíamos de hacer. En este tipo de partidos. Si siempre acabamos empatando 0-0. O tenemos un error y empatamos 1-1. Pero bueno. De todas formas hay que alegrarse por Brewster. Que se reencuentra con el gol. Izan Mason que sigue dando un recital de fútbol. 0-2 a favor del Buri. Aguantado bien por Ozilaya. Que consigue recuperar. Izan Mason. Izan Mason que aguanta. No tiene prisa al canterano. Izan Mason que se va muy bien. Madre mía. O sea. No la han conseguido seguir. Izan Mason. Tocando con Brewster. De primeras la incorporación de Ronan Kurti. Ronan Kurti que la puede poner el balón. Buenísimo. Martinelli. Gol. Gabriel Martinelli. Que marca el tercero. No entiendo absolutamente nada. Bueno. Las celebraciones de Martinelli me dan hasta miedo. No entiendo absolutamente nada. O sea. No marcamos en toda la primera parte. Teniendo ocasiones constantemente. Y ahora marcamos 3 goles prácticamente seguidos. O sea. No. 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 No entiendo. No entiendo este juego. Pero bueno. Perfecto. El gol de Martinelli. Que se reencuentra de nuevo con el gol. 0-3 a favor del Buri. Venga. Hacemos los tres cambios. Entran Obafemi. Ricky J. Jones. Y Oliver Baker. En la posición de Izan Mason. A ver qué tal lo hace el canterano ahí. A ver si tiene un poquito más de acierto. Y puede brillar un poco. Y bueno. Pues partido ya finiquitado lógicamente. Minuto 90. Dejar la portería a cero. Lógicamente es fundamental. Puede salir Oliver Baker. Que buscaba el recorte fácil. No consigue irse. Y tiene que pitar el árbitro. Por favor. Árbitro. Pita ya. Efectivamente. Final del partido. Victoria a domicilio del Buri. 0-3. Todo lo que no ha pasado durante todo el partido. Ha pasado en cuestión de 10 minutos. O sea. Iba a decir antes que merecíamos ganar de 0-3. 0-4. Porque estábamos reventando al Leeds United. Y no marcábamos. Y de repente hemos marcado tres goles. Así que perfecto. Bien Brewster. Que ha marcado dos goles. Y bien también Martinelli. Que ha conseguido marcar uno. Jugamos ahora en casa. Frente a Leeds Whistown. Que está ahora mismo en puestos de defenso. Está antepenúltimo. Si no recuerdo mal. Así que bueno. Pues tenemos un partido entre comillas asequible. Ya sabéis que entre comillas. Porque últimamente llevamos una racha malísima. Vamos a meter a Toby Morris de titular de nuevo. Creo que se ha puesto efectivamente. Está predeterminado Mineso. Así que tengo que acordarme luego de cambiarlo. Pero bueno. Vamos a meter a Tyler Harrison. Porque lleva mucho tiempo sin jugar. Y me sabe mal. Por Ronan Curtis. Así Ronan Curtis también espabila un poquito. Y vamos a darle la oportunidad a uno de estos dos. Para jugar de titular. Pero no sé a quién. No sé a quién. Sí. Sí que sé a quién. A Ricky J. Jones. O sea. Tiene que jugar por Martinelli. De titular. No cambiamos mucho la alineación. A ver qué tal se nos da este partido. No me dejo a nadie en la reserva así importante. No. Por lo que veo. No hay nadie así muy importante. En definitiva. Jugamos en casa. Este partido. Sí que sí. Tenemos que buscar la victoria. El del Leeds United. Con el empate. Me conformaba. Y sobre todo marcando. Me conformaba también. Lo hemos conseguido. Hemos marcado tres goles. Hemos ganado fuera de casa. Así que eso es perfecto. Pero ahora en casa. Tenemos. Tenemos. Perdón. Que demostrarle a nuestra afición. Que queremos estar en los players de ascenso. O por lo menos luchar por estar. Lo más cerca posible. En definitiva. Vamos para allá. Comienza el partido. Frente al Leeds Wistown. Equipo que ahora mismo. Pertenece a los puestos. De descenso. Ha empezado bastante. Bastante mal la liga. Como también. Entre comillas. Era de esperarnos. Se esperaba que el Leeds Wistown. Estuviera pues. Luchando por no descender. Tenemos que demostrar. Que nosotros. Nos queremos quedar. De sobra. En la championship. Así que no podemos seguir. Tonteando con. Con los empates. Y con los cero a cero. Porque eso nos puede jugar. Una mala pasada. De cara al futuro. Tenemos que demostrarle. A nuestra afición. Que queremos luchar. Por playoff. De ascenso. Madre mía. De iba a decir. De descenso. Y casi me da algo en el corazón. Cuidado con Roe. Cuidado con Roe. Bien. Ryan Gilles. Consigue recuperar el balón. Para Tyler Harrison. Tyler Harrison. Que madre mía. De verdad. No ha hecho ni un pase bien. En lo que llevamos de partido. Y mira que llevamos poco. Roberts. Bien. Toby Morris anticipándose. Aunque. Ahí está. Recuperando. Sí señor. Gidwood. Ethan Mason. Sacando el balón rápido. Con Ricky Jade Jones. Abriendo bien al hueco. Para Brewster. Ojo que aquí podemos crear peligro. La velocidad de Ricky. Ahí está. Ricky que puede poner su primer gol. Ricky. Gol. Gol de Ricky. Jade Jones. Consigue marcar su primer gol. Con la camiseta del Buri. Buena jugada a la contra. Buena salida de balón. Ricky abriendo para Brewster. Brewster que vuelve a dársela a Ricky. Que tiene velocidad. Le estaban pillando. Y la verdad es que el tiro yo pensaba que iba a ir. O sea que se la iba a parar el portero. Pero el portero no sé que ha hecho. Que ha cantado un poquito. Vamos a verlo. Porque el tiro. Bueno no. Iba bastante bien. Lo ha ajustado bastante. Yo pensaba que el tiro. El tiro perdón. Iba por el medio. Pero no. Para nada. Lo ha ajustado súper bien. Ricky Jade Jones. Que marca su primer gol. Con la camiseta del Buri. Y pone de momento. La victoria en el marcador. Cuidado con esta. Bishop. Que la sube abriendo. A la banda derecha. Para Rowe. Perseguido por Ryan Gilles. Venga Ryan. Tienes que recuperar ahí. A punto de recuperar. Ahora sí. No es falta. Aunque la entrada ha sido muy fuerte. Bishop. Aunque la puede centrar. Mason Harris a corner. Mason Harris a corner. Primera llegada. La falta de. O sea. La entrada. Perdón. De Ryan Gilles. Efectivamente. Lo ha lesionado. Ha sido muy fuerte. Pero ha tocado el balón primero. No sé yo. Si podría ser una falta. Venga. Comienza la segunda parte. La primera parte totalmente dominada por el Buri. Solo ha tenido un acercamiento así relativamente peligroso el East Bistown. Pero tampoco ha sido para tanto. Y nosotros estamos jugando muy bien. Estamos dominando por completo. Pero nos está faltando un poquito más de llegada. Estamos pues eso. Dominando la posesión. Pero arriba luego nos falta un poquito de suerte. Cuidado aquí el rebote. Mason Harris ha sido fuera de juego. Pero Mason Harris acaba de salvar otra vez. Lo que podría haber sido el empate. En caso de que no hubiese sido fuera de juego. Giroud que se puede ir ahí con potencia y con velocidad. Giroud que pisa área. Giroud que la puede poner en el centro. Ricky que no llega por poquito. Y el balón de nuevo para ellos. Vincent Young tocando con Roberts. Cuidado que Roberts la puede poner ahí. Olise que ha hecho penalti. ¿No? Ha hecho penalti. Pensaba que era fuera del área. Pensaba que era fuera del área. Dime que es fuera del área por favor. Dímelo por favor. Olise no me hagas esto. Olise menos mal. Menos mal pensaba. Digo madre mía que he hecho penalti. Cuidado aquí que la falta también es peligrosa. El centro King. Madre mía. A punto de marcar el East Bistown. Amarilla para Michael Olise. Nada más salir. O sea no había tocado. Bueno de hecho no ha tocado todavía el balón. Y ya se ha llevado una amarilla. Y King que ha estado a punto de marcar un golazo de cabeza. Ronald Curtis sacando rápido. Brewster que mantiene la posesión de espaldas. Donacian que vuelve a recuperar de nuevo. Y tenemos que intentar recuperar cuanto antes. Ahí está bien ahora Brewster. Para que no tengan posesión y no tengan oportunidad. Perfecto Brewster de nuevo. Ronald Curtis tocando con Giroud. El balón para Martinelli. El primer balón que toca. Jugando con Olise. Michael Olise que puede buscar su primer gol. Michael Olise que recorta con la izquierda. El tiro malísimo. A punto de marcar su primer gol. Venga que esto está a punto de acabar. Nos merecemos la victoria. Aunque excesivamente sufrida. Están pasando cosas muy raras. Pases muy sencillos que de repente van a donde quiere el juego. Pero creo que vamos. Es lo lógico. Es que tenemos que ganar. Porque es que lo hemos hecho mucho mejor. Perfecto. Hay Toby Mori recuperando. Final del partido. El Buri consigue su segunda victoria consecutiva. Sin encajar gol tampoco. Ganando por la mínima. Eso sí. Con un golazo de Ricky Jay Jones. Y con un Mason Harris. Que está siendo el mejor bordero del mundo. Como siempre. Bueno pues así queda la clasificación ahora mismo. Estamos en el puesto número 12. Con 10 goles a favor. 6 en contra. 3 victorias. 5 empates. Y una derrota. Probablemente seamos el equipo que más ha empatado. Con toda la seguridad. Efectivamente. Efectivamente. Somos el equipo que más veces ha empatado. Aunque bueno. Eso en parte es positivo. Que por lo menos quiere decir que puntuamos siempre. Pero a ver. Es bien. Es bien. Al fin y al cabo. Aunque sea feo para los vídeos. El ver solo empates. Para el Buri. Que al fin y al cabo es lo que importa. Es buen resultado. Porque siempre puntúa. Y porque solo lleva un partido perdido. Y fue contra el Swansea. Y porque el balón no quiso entrar. Por lo tanto. Lo estamos haciendo bastante bien. Estamos con 14 puntos. Ahora mismo estamos a 4 puntos del Leeds United. Que estaba en puestos de playoff. Y conseguimos ganarle 0 a 3. Y solo 4 puntitos del playoff de ascenso. Por lo tanto. Estamos jugando bastante bien. Espero que el equipo consiga coger una dinámica. Buena en cuanto a goles. Independientemente de que empatemos o no. Pero necesitamos marcar goles. Porque si no. Así pues es imposible. Lógicamente ganar los partidos. El próximo partido será. Contra el Queen's Park Rangers. Que la temporada pasada ya estuvo a punto de descender. Y se salvó por la mínima. Y como veis. Está prácticamente en descenso. Está a tan solo 2 puntos del descenso. Ha empezado bastante mal. 2 victorias. Y 7 derrotas. Y es el segundo equipo más goleado de la liga ahora mismo. 17 goles en contra. Por lo tanto. Tenemos que aprovechar para intentar marcar goles en ese partido. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Y nos vemos mañana con más.